Hoy prepararemos unos polvorones de chocolate con almendras. Ya se acerca la Navidad y una de las cosas que más me gustan son sus dulces. Y ya no os digo nada si lo hacemos nosotros en casa. Con estos deliciosos polvorones de chocolate dejaréis con la boca abierta a familiares y amigos. No os lo podéis perder, nos ponemos a ello. Empezamos hablando sobre el ingrediente estrella de estos polvorones. Las almendras. Estas almendras son de la variedad Marcona. Es una almendra dulce y muy grasa. Y estas son las dos cualidades que necesitamos para que nuestros polvorones sean los number one de los polvorones. Y no solo para los polvorones. Para el turrón que hagamos y para el mazapán necesitaremos esta variedad de almendra. Si usas otra variedad de almendra, nuestros dulces no serán lo extremadamente deliciosos que deben de ser. Pues bien, el primer paso es tostar las almendras en el horno a 180 grados. En total estarán 10 minutos. Cuando veáis que están tostadas por un lado, abrimos el horno y las removemos para que se tuesten bien por todos sus lados. Tenéis que tener cuidado que no se quemen, porque si se queman, amargarán. Y ahora que ya están tostadas, las dejamos enfriar. Y mientras se nos enfrían las almendras, vamos a tostar la harina. Pero antes os quería decir que si os gusta mi canal y disfrutáis haciendo recetas, tenéis una manera de ayudarme totalmente gratis para que yo pueda seguir subiendo contenido de interés para vosotros. Es muy fácil. Te suscribes al canal, activas la campanita para que te llegue un aviso cada vez que yo suba receta nueva. Le das like al vídeo si te ha gustado y listo. Y también me podrás encontrar en Facebook y en Instagram. Pues bien, ponemos la harina en una sartén a fuego medio-bajo. Y vamos a ir removiendo sin parar hasta que coja un ligero color tostado. Ya tenemos la harina tostada. Y para que veáis el color que tiene que tener, estas harinas sin tostar. Y esta es la harina tostada. Y ahora que ya está tostada, la sacamos de la sartén y la dejamos enfriar. Mientras se nos enfría la harina, vamos a pasar las almendras por la picadora para hacer almendra molida. Y también vamos a picar unas pocas con el cuchillo. Esto lo hacemos para que luego al morder el polvorón nos encontremos los cachitos de almendra. Así que picarla al tamaño que más os guste. A mí me gustan granditores. La harina ya se ha enfriado, así que ahora la vamos a tamizar para evitar que se hagan grumos. Yo voy a usar este tamizador. Pero si no lo tuvieras, con un colador como este lo puedes hacer exactamente igual. Y ahora ya va llegando lo bueno. Hacemos un hueco en la harina, así como veis. Y vamos a empezar a incorporar los ingredientes. Ponemos el azúcar glass, la almendra molida, una pizca de sal, la almendra picada, la manteca de cerdo y lo que más me gusta del mundo, el cacao en polvo. Y ahora con las manos bien lavadas empezamos a integrar todos los ingredientes. Allá vamos. Mi regalo de navidad para la gente a la que quiero agradecer su compañía durante todo el año, suelen ser polvorones. Y ya me están diciendo de cuándo los voy a hacer. Así que, ¡iros preparando! Esta masa no hay ni que trabajarla ni amasarla. Simplemente hay que ir integrando todos los ingredientes. Se hace con mucha facilidad. Bueno, pues este es el aspecto que tiene que tener. Y ahora es el momento de estirar la masa. El grosor de un polvorón tiene que ser de más o menos 2 centímetros. Si lo hacéis más finos, parecerán galletas. Y no queremos galletas, queremos polvorones. Yo utilizo estos dos listones, que tienen los 2 centímetros que necesitamos como guía. ¡Vamos! 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 También tendrías que tener en cuenta que esta masa no aumenta su volumen en el horneado. Yo voy a usar este cortador, que es la típica forma del polvorón. Pero también podéis usar un cortador redondo, por ejemplo, el que más os guste. Pero eso sí, no se os olvide untar en harina previamente el cortador que vayáis a usar por fuera y por dentro. Y ahora, con cuidado, vamos a ir cortando los polvorones. Y poniéndolos en una bandeja con papel vegetal. Cuando ya no os coja ningún polvorón más, hacéis otra vez una bola a la masa y la volvéis a estirar. Vais a flipar con el aroma a cacao rico que desprende la masa. Y ahora, a la mitad de los polvorones, le pondremos sésamo tostado. Lo echáis así con cuidado y vais apretando con mucho mimo. Y ahora nos vamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Estarán en 30 minutos. Y una vez que estén horneados, ponemos la bandeja sobre una rejilla. Los polvorones, hasta que no estén fríos, son muy delicados. Así que evitaremos manipularlos calientes. Y también, nada más sacarlos del horno, pondremos azúcar glass a los polvorones que no tienen sésamo. Lo haremos con la ayuda de un colador para que el azúcar quede homogéneo. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete si quieres seguir mis recetas en el canal. Y disfruta de estos polvorones de chocolate con almendras en especial y de la vida en general. ¡Hasta luego!